que tal chicos como vamos bienvenidos a un nuevo vídeo bueno un mini mini block aquí amigos nos venimos hoy aquí a echar bañito chico en esta elegancia de río vea pues vea pues esta cascada tan hermosa muchachos vea pues aquí en la naturaleza muchachos el saludo ahí para las personas que miren el vídeo y den su like chicos aquí les voy a mostrar aquí por abajo la carretera de cómo es aquí a llegar listo muchachos entonces ahí nos estaremos viendo en el viejito gente bueno gente ya salimos de allá vean tocó salir de por acá la verdad no sé cómo se mira el vídeo porque no sé la cámara de mi celular que también tome los vídeos entonces pues esto ahí estaremos y quedan bien y les gusta chicos vuelvo a hacer vídeos así si no pues valgo que haber ya nos vemos muchachos en un momentico vean pues qué chula y pues chicos que elegancia naturaleza muchachos vea esto es aquí como a cinco minuticos desde mi casa donde yo vivo aquí en mi ciudad muchachos le voy a grabar ahí para abajo cómo queda su muchacho y para allá ya saben según como que el vídeo pues les sigo y si les gusta pues tomo más vídeos así muchachos en diferentes partes de acá mi ciudad y les voy subiendo vídeos así en blogs esto es un mini blog chicos ya nos vemos miren pues muchachos vean está la gente echando baño tienen sus motos chicos y nosotros miren pues qué elegancia de paisaje gente vea una hermosura muchachos vean ya pues chicos miren bien allá qué elegancia de cordillera ya muchachos vean espero que quede bien mis amigos el vídeo no quede muy muy feo chicos pues porque no cuento con un celular bueno pero si les gusta pues no nos estaremos haciendo videitos más seguidos así y miramos a ver si nos conseguimos una camarita para grabar chicos vean miren qué elegancia de rutas muchachos estas porque aquí me toca pausar el vídeo si no valemos gaber aquí en aquel cruce miren ya pues chicos qué elegancia vale miren aquí un cruce río para allá allí arriba donde estamos nosotros ahorita muchachos vean esto mente los fines de semana y amigos los fines de semana se pone a reventar de gente muchachos miren pues qué chula ya de menchán de aquí prendo la mamalona chicos ya muchachos este sendero tan bacano vean bien pues ojo le diga que ha bien grabado chico y la la imagen ese nos dañe porque no contamos con celular vean hacia donde digo yo muchachos vean pues chicos bueno muchachos esto es todo por el videito de hoy espero que les haya gustado chicos ya saben miren pues Esta elegancia de De paisaje muchachos Ya saben que les espero que les haya gustado Si es así amigos, déjenme en un comentario Suscriban al canal y Lo estaremos haciendo más seguidos Estos visitos así chicos, nos vemos en un próximo En un próximo visito muchachos, nos vemos hasta en directo Chao chao amigos, se me cuidan Bendiciones, adiós gente Aquí los dejo con una trayecto Aquí llegando al pueblo muchachos Ponga no hay de quieto a cruzar La pedra nos arregla No, 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 no